El nuevo director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, debutará con el combinado el mes de marzo del siguiente año, en la fecha FIFA que servirá como preparación para la Copa de Oro que se jugará en Estados Unidos. Martino firmaría su contrato al finalizar su compromiso en la Liga MLS, donde participa como director técnico del Atlanta United, y tras un tiempo de vacaciones, sería en enero donde estaría presentándose de manera oficial. ¡Gracias!